Va a meter la pelota Cachete Morales Viene Rodríguez Seguirá Alcoba, mirá Alcoba Seguirá Alcoba Centro para la cabeza de Alcoba No puede predicar, le queda Rodríguez ¡Gol! ¡No! Bueno ¿Qué pasó? ¡Ahí tiene! El árbitro asistente Nelson Leiva es el 2 Bueno El asistente dijo Un minutito, va a hablar con Mastránzelo Y bueno, le va a decir que Ganudo, está claro, ¿no? ¿Por qué no iba el ruso? Exactamente, así es Seguramente Bueno, el árbitro asistente lo llama A Mastránzelo Porque no Porque no corrió hasta la mitad de la cancha Fijate dónde se quedó Por eso Ah, lo son sonó Sí, fue gol entonces ¿Por qué no corrió hasta la mitad de la concha entonces? Entiendo Fue gol entonces El árbitro asistente Gol confirmado Bueno Encima que no tengo el más ruso la de esto Claro Una cosa de locos A ver Bueno, gol de Tigre Mirá, el Coba va con Arrechia Está Diana con La posición adelantada de Denin, a ver Pero no llega a tocar la pelota Denin No, no Evidentemente Está bien Fijate que Ya se dan como Los jugadores de Almaro Como dicen Sí, fue tanto Después viene A ver muchachos El envío largo para Denin Va picando Va Denin Va Denin Va Denin Le gana Denin o no Denin Sigue Denin Sí, Denin Gol Gol El de Tigre Lo hizo Denin Señores Trece minutos El segundo Sí para el equipo de Pipo Tigre 2 Al Magdalo 0 Sí, señor ¿Cómo? Ya vamos a ver la jugada Con la velocidad normal, ¿no? No hay falta Le gana muy bien La posición A un Diana Que evidentemente No queda bien posicionado Bien ubicado Como para Rechazar definitivamente La velocidad de Denin Después ante la salida Del Inmucín Un rechazo larguísimo, ¿no? Que lo aprovecha Muy bien el centro delantero Aquí está Ramez Ramez metiendo para Denin Que va Está Para el tercero Tigre, te digo Denin que va Insiste Denin ¡Gol! 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 Detrive Estaba para el tercero Y apareció Quien cachete Lo hizo Morales Señores ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!